Zuluaga 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 fue admirado y además vendió muchísimo el pintor más caro del momento del mundo más que Dugay, Manet y todos estos entonces claro pudo hacer todo lo que hizo Aclamado en Europa y América en las primeras décadas del siglo XX instalado en París y en contacto directo con los protagonistas de la vanguardia artística Ignacio Zuluaga sin embargo fue en su país una figura controvertida su visión de España en coincidencia con la de la generación del 98 no fue siempre del gusto de todos pero el poder y la intensidad de su pintura sus retratos descarnados y hondos y sus paisajes sobrecogedores lo convierten en heredero de la gran pintura española representada por genios como Velázquez Rivera, El Greco o Goya una gran exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao mostró en el año 2019 a través de numerosos cuadros nunca exhibidos una imagen inédita de Ignacio Zuluaga y una nueva manera de ver y revisar la obra de uno de los grandes maestros de la pintura del pasado siglo un artista total el enigmático protagonista de este documental en el que vida y pintura luz y sombra se entremezclan de la pintura los nueve years every día llenya y que rutinas después de la intimidad y conocemos durante un momento